Compañera Mi canción es para ti Porque llenas de ternura mi vivir Hija de una noche sin estrellas Tu sonrisa fue tu propia luz Tu primavera Compañera Compartimos el honor De ser fiel a los principios del amor Tanto tiempo yo lo había soñado No importan distancias Sobra corazón compañera Compañera Mi canción es para ti Porque aprecias el cariño que hay en mí Desde que te vi por vez primera He sentido una amiga de verdad Alma gemela Te reclama mi amor y mis besos te llaman Como llaman las flores la lluvia y el sol Y recuerdo tus ojos brillando en la playa En la noche temprana regaban su luz La 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 la, la la la, la 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 La, 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 la. Compañera, celebremos el encuentro, procuremos que perdure la pasión, muchas veces lo hemos conversado, No ha de haber un día sin muestras de amor compañera Qué bonito es entregarse al amor Alalalele cuando sale el sol Amanece tantas cosas y renace nuestro amor Qué bonito es entregarse al amor Amor, amor, amor sincero De lo profundo del corazón te quiero Qué bonito es entregarse al amor Es el que mueve montañas y le encuentra lo imposible solución Qué bonito es entregarse al amor Como el amor a la patria, como el amor a la madre, sí señor Qué bonito es entregarse al amor Ay, me gusta como besas, me gusta como aprecias el cariño que te doy Qué bonito es entregarse al amor Entregarse al amor, al amor, al amor Y no olvidar su valor, su valor Música Qué bonito es entregarse al amor Qué bonito es entregarse al amor Celebremos nuestro encuentro Voy a hacerte una casita monte adentro Qué bonito es entregarse al amor Cantando siempre por las calles de la vida Y por las calles de la vida, cosa buena te encontré Qué bonito es entregarse al amor En momentos de problemas, debemos conversar Echar las diferencias hacia un lado Qué bonito es entregarse al amor Porque todo no es color de rosa Ni la luna es de queso Y no se come con melado Qué bonito es entregarse al amor Compañera que no muera Nunca, nunca la ilusión Nunca, nunca la ilusión